Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en New Horizons Review. Siempre tratamos de llevarles a ustedes pues estas conversaciones y este debate de ideas que nos hagan reflexionar y qué oportuno pues que nosotros podamos justamente en esta semana arribando al 62 aniversario del asesinato cruel de las hermanas Mirabal, nuestras mariposas y que a través de ellas pues podamos nosotros estar en el calendario internacional, en el calendario universal justamente como ese emblema, esa figura que nos hace recordar que todos los días tenemos que luchar para que sea erradicada la violencia contra la mujer. Nosotros aquí tenemos el inmenso placer de tener en nuestros estudios a la descendencia de estas hermanas en los rostros de Nuris González Mirabal, nieta de Patria Mirabal y la bisnieta de Patria, María Amelia González, a quien nosotros pues tenemos el honor de conversar en esta semana y agradecerles primero la conversación y que sean parte de la familia New Horizons. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Sí, un placer. Bueno, Nuris, usted, Nuris, justamente estar en esta semana casi que siendo el rostro de este legado histórico que lamentablemente, verdad, por el hecho triste que nos hace recordarlo, pero que nos ha llenado en cierta forma de orgullo por el heroísmo y por todo lo que en el rostro de estas tres muchachas, como bien ustedes le mencionan y la gente les conoce, pues nos hace a nosotros luchar todos los días para que la reivindicación de derechos sea una realidad. Cuénteme usted que en esta semana pues ha estado trabajando para seguir visibilizando, ¿cómo se siente? Me siento bien porque me va a contar la historia para educar al pueblo dominicano es importante, que nunca más se vuelva a repetir el hecho de asesinar a tres hermanas porque luchaban por la democracia para erradicar de una vez una dictadura de más de 30 años. Y eso hace que nos enorgullezca ser descendientes de las tres hermanas Mirabal y además de poder contar la historia para educar. 62 años más tarde y sigue a flor de piel aquello que se vivió en medio de la angustia, en medio de la agonía, de no saber qué iba a suceder, ¿no? Porque cuando ocurre el hecho pues las hermanas Mirabal vivían también otra crujía más allá del tema político, ¿verdad? Con el caso de sus familias. ¿Qué se siente? Bueno, uno se siente que la lucha que ellos libraron, ¿verdad? Nos permite hablar hoy en democracia. Luchar porque nuestros derechos y todos los derechos que invieren a la sociedad sean respetados. Y en ese caso es la eliminación de la violencia contra la mujer, que es importante. Somos madres, somos abuelas, somos hijos niñas, adolescentes y hay que respetar a la mujer en sí. Entonces eso hace que el sacrificio de tres hermanas por la lucha contra la dictadura sea importante, que nos empoderemos de nuestros derechos para que tengamos un país mejor. Noris, los nietos, la descendencia, los hijos de las hermanas Mirabal, algunos con nombres muy sonoros, otros un poco más tímidos, quizás menos conocidos, en el caso suyo que vio crecer a muchos otros que estaban muy pequeñitos, ¿qué ha significado, digamos, que llevar, ser el sostén, ¿no?, de una familia que quedó prácticamente sin nada en cuanto a familiares? Sí, ha sido adoptar una responsabilidad en mi adolescencia. Fuimos a vivir todos en la casa de Mercedes Reyes, juda Mirabal, nuestra abuela, querida mamachea, donde estaba mi hermano Nelson, que también estuvo aprestado junto a mi padre, mis tíos y mis tías, también de familiares, de la familia González, de mi padre, y que luego todos estábamos reunidos donde mamachea. Mi hermano mayor es el mayor de los nietos, luego le sigo yo. Y así caminó Manuelito en ese orden de las tres hermanas, Jacqueline y Raúl, somos seis. Los mayores, pues, teníamos que, ¿verdad?, ayudar a nuestra abuela en la educación, en cuanto a cómo se comportaban en la casa, la convivencia de todos juntos, que eso no se había dado nunca. Y también ser ejemplo, ser ejemplo para ellos. Ella predicaba todos los días, repetía muchas veces enseñanzas para que esos niños tuvieran una vida en el presente, en ese momento y futuro, que fueran de una vida correcta e intachable. Ya decía que la heroicidad y el sacrificio de ellas, en verdad, teníamos que hacer correcto. No podíamos vivir de lo que ellas habían hecho. O sea, sentirnos grandes y famosos porque ellas lo habían sido por su heroísmo, que teníamos que ser honestos y trabajadores, personas de bien. Siempre los repetía para que esa plataforma que uno adquiere cuando pequeño, cuando le dicen a lo ajeno no se le pone la mano, el que se junta con un cojo al año cogea, ver y no tocar, respetar a los mayores, todo eso en la repetición se va formando como una plataforma que tú inconscientemente lo tienes como un fondo que te sirve de respaldo en tu actuación a diario por toda la vida. Entonces, ella era firme en eso. Todos los días repetía diversas frases que eso dio la formación nuestra. Y Nelson y yo, que éramos los mayores, pues servíamos, le ayudábamos a ella y le apoyábamos. Mi hermanito Raúl tenía un año y dos meses, ya que él tenía un año y ocho meses. Mi no le seguía, el mayor hacia arriba, cuatro años. Y Manuel tenía dos. O sea, íbamos ahí. Todos esos pequeños estaban juntos con mi abuela. La historia nos cuenta cómo fue la lucha política, la lucha incluso empujando con sus parejas, con sus esposos, la lucha familiar de manera pública. Y nos cuenta incluso en dramatizaciones cómo fue hasta el momento del hecho. A lo interno de la familia, ¿cómo fueron esos días posteriores a esa realidad que nos arropa a todos? Bueno, nos afectó más bien a los mayores, porque los niños no se dan cuenta de nada. Y fue un impacto muy fuerte. Fue una realidad muy diferente a cómo nosotros habíamos vivido dentro de nuestra niñez. La felicidad que creo que era muy apreciada por todos, recuerdos imborrables, momentos de felicidad que no se olvidan con nuestros padres, mi padre Pedrito y Patria. Mis días convivíamos y compartíamos mucho. Y entonces eso es la base de nuestra seguridad al actuar como eran ellas y pasar luego a que faltan tres personas en una casa, en un hogar, donde mi abuela era muy difícil. Era un silencio, una tristeza y un pesar. Eran momentos muy amargos. Que los niños no lo percibían porque uno entre otros, cuatro pequeños correteando todo el día, no percibían, no podían sentir lo mismo que nosotros. Y que con el tiempo ellos fueron dándose cuenta de que faltaban, de que faltaban los personajes más importantes. Y nosotros a su lado nos cuidábamos, compartíamos. Decía mamá Shea, ayúdenme, ayúdenme. Pedía ayuda a ella para que salían cuando había lluvia. Vivían jugueteando, encargándose en los árboles, jugando a las escondidas. Y siempre uno estaba atenta al accionar de ellos. Ella vivía pendiente de ellos. No quiso, no me dejo morir para criar a mis nietos. Ella no permitía que le dijeran los suervanitos. Que alguien le dice, ellos son los suervanitos. Generalmente es así que se refieren cuando un niño pierde su madre o su padre. Y como los padres estaban presos y desaparecidos en ese momento, después del asesinato, nos subimos de ellos más hasta que ajusteciaron al tirano. Entonces, esa vida de protección, cobertura total que nos daba nuestra abuela, que no nos faltara alimento ni educación. Protección, protección, era como una mamá gallina que abrazaba, protegía a todos sus hijos. Estar escuchando lo que usted nos narra, nos extrapola justamente a la importancia del rol de la familia. Lo que usted cuenta, bien, como hermanas, su madre, sus tías, se unieron en una causa común, en el ideal, abrazaron un ideal común. Y lo que nos narra es justamente cómo esa gran mamá gallina, doña Chea, mamá Chea, pues toma todos estos pollitos y los reúne y les sigue dando, digamos, esta misma enseñanza. Sí. Usted está en esta mañana, esta tarde acá con nosotros, justamente continuando esa descendencia de las hermanas Mirabal de Patria, una bisnieta, como decíamos al principio, que en el acto de bandera de esta semana en el colegio la veíamos interpretar a su bisabuela y uno decía, wow, impresionante el parecido físico. Y en el caso suyo, en esta conversación, pues me entero que el histrionismo, ¿no?, de cómo se veía también en el mundo de las artes. María Amelia, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tú, ¿qué significa para una adolescente, una mujer en desarrollo, que justamente ser testigo y poder contar parte de la historia de tu país? Es un honor, o sea, estar tan cercana de personas que vivieron la historia y poder como que fácilmente tener datos factibles es muy importante. Y también poder como que esparcir el mensaje de lo importante que son estas historias para que no se repita lo que pasó. Si tú tendrías que describir a tu abuela y a tu bisabuela, porque ya la conoces bastante bien por la historia tan cercana que te toca vivir, ¿cuáles serían esas palabras que te gustaría a ti poder utilizar para definirlas? Yo creo que valentía. ¿Ambas? Sí. Valentía. Doña Noris, ¿cómo se siente usted con esas palabras? Bien, satisfecha. Realmente a mi madre le adornaban tantas cualidades que en una oportunidad yo tomé el diccionario para escoger las palabras que le adornaban a ella. Y fueron una gran cantidad que yo pensé, bueno, pero esto hay que mostrarlo a los muchachos, a los jóvenes, que era muy amable, muy cariñosa, buena madre, buena hija. Le gustaba como María Amelia, le gustaba pintar, decorar, plantar las flores. Y ya todo lo que le ponía la mano, lo embellecía, amorosa. Iban las personas pobres a pedir ayuda y ella les hablaba, los motivaba, siempre, nunca se negó a recibirlos. De hecho, cuando la asesinaron, ellos iban al portal de nuestra casa y pedían porque pensaban que ella era una santa y que estaba junto a Dios, le pedían a Dios y a ella también. Entonces, uno tiene ese recuerdo de lo familiar que era, protectora de sus hermanas. Vivía pendiente de ellas cuando se casaban, cuando estudiaban, se casaban, daban a luz, cumplían años. Y también en nuestra comunidad con Lulco, donde mi padre tenía toda su familia, pues ella, según Nelson, mi hermano mayor, decía, ya no desperdicia, ya no desperdiciaba en ningún momento, si morían, si nacía alguien, si cumplía años. O sea, siempre estaba presente y dejó ese gran recuerdo en nuestra familia de nuestro padre. Y mi hermano Raúl, que era el más pequeño, pues ella decía que era el gerestecito de nuestro querer. Y fue una ilusión tan grande cuando nació Raúl, yo tenía 15 años. Y esa felicidad que ella tenía de tener ese bebé, tú no te puedes imaginar. Cortaba todo con esmero. Antes no se sabía si era varón o hembra, ¿verdad? Y hacía vaticas, blusitas circulares, sino que si es hembra, las camiseticas, todo lo hizo con tanto primor. Igual las hermanas Minerva y María Teresa, que se caracterizan, por ejemplo, Minerva, porque leía mucho, muy inteligente. Y yo, de pequeña, cuando iba con mi abuela, la veía leyendo. Todos los días en la mañana, cuando yo me levantaba, la encontraba en la cocina con su taza de café, leyendo siempre. Le citaba. María Teresa también era muy estudiosa y ella seguía mucho, admiraba mucho a Minerva. Y siempre vivía atenta a todo lo que decía Minerva. Oye, María Teresa, le decía. Entonces, esa armonía que había entre ellas. Mi mamá, como era la mayor, pues se sentía como protector y responsable e intermediaria ante mi abuela. Y mi abuelo, para sacarle permiso, porque como Minerva tuvo problemas desde muy joven, pues para ir a pasear o algo, teníamos que llevar a Minerva. Porque ella sentía que las protegía. Y así, para las fiestas. También ella, por eso ella asistió al famoso baile, junto con Dede también, y su esposo, y mi padre. Y mi abuelo, que andaba también a la fiesta donde Minerva bailó con Trujillo. Que fue pasada, no fue que la fue a invitar, sino que se la pasó de vuelta en la fiesta, Manuel de Monyalonso. Entonces, esa unidad que había entre ellas y que yo de pequeña veía que se recibían todas las revistas y compartían todo lo que veían, las artes. Mi madre, nosotros tenemos el lugar donde nacimos, en Conuco, cerca del Museo de las Hermanas Mirabal, hacemos cuatro kilómetros, que invitamos a que vayan a conocerlo. Tenía ese bello jardín, donde ella hacía portales para pasar por ahí debajo, desertos vivos, que dividían cierta zona para que no se viera donde se secaba el cacao o el café. Los tanques estaban llenos de hiedra para que nunca faltara agua. Y entonces vivía atenta a cada detalle para embellecerlo. Era un gusto de mi abuelo y de la misma Minerva llevar a sus amigas cuando las recibía en vacaciones, que iban a pasar días. Y mi abuelo cuando recibía a los amigos, porque él tenía un comercio por mayor y menor, y entonces venían de visita amigos de la Vega, o Santiago, o Moca, vamos donde mi hija patria, porque tenía detalles para ofrecer cuando fueran a su casa. Él lo hacía con mucho amor y mucho gusto, y todo el mundo la recuerda por ser tan amorosa. Dejó ese sello muy religiosa. Le gustaban tanto las navidades, las días de las madres, ella lo festejaba todo, tenía mucho gusto. Y eso la hace hacer ejemplos, ser ejemplos para la juventud. Un ideal, ¿verdad?, que todas defendían. Tal vez en una segunda parte de alguna pregunta tuya. Claro que sí, justamente iba un poco por esa línea, usted habla y define a su madre como protectora, y en el caso suyo ha protegido en cierta forma ese legado con el apoyo que ofrece a todas las instituciones que organizan eventos para recordarla, esta semana ha estado en algunas, y justamente quisiera que identificara, ¿qué ve usted incluso en la descendencia de las muchachas con respecto a lo que ellas promovieron con sus propias vidas? Sí, fíjate, hemos vivido un clima de libertad, de democracia. La descendencia ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, normal, como todos los demás, de estudiar, de continuar, siempre recordando el legado que nos dejaron, estudiar y trabajar honestamente, contribuir con la sociedad, la educación, siempre en busca de que nuestro país mejore, nuestra democracia, y que nuestros derechos sean respetados, y seamos un país mejor cada vez más. En el caso de la violencia hacia el género femenino, pues, hay que poner atención, porque ellas fueron un ejemplo de unidad y de demostración de luchar y morir para que este país mejorara. Fuera de lo que fue una fe de la dictadura, vivimos ahora en democracia, y debemos respetar el derecho de la mujer y mejorar esa actitud y la conducta de respeto a la mujer, al género femenino, que es ahora muy difícil vivir en una sociedad donde todos debiéramos respetarnos, por tanta sangre derramada, no solamente por ellas, sino de muchos que lucharon para que tuviéramos iguales condiciones de vida, con derechos adquiridos por todos, y no sobre la violencia. Ay, Amelia, tú no llevas, cuando escribes tu nombre, el apellido Mirabal, no lo escribes, pero tu figura, tu sangre, lo grita. ¿Qué entiendes tú que tienes como compromiso ante tu generación y las que vienen, y la generación evidentemente de tu abuela, de tu papá, de tu bisabuela, los tíos que están por aquí también? ¿Cuál es el compromiso de una joven como tú? Noveno grado, señores, y mírenla acá con nosotros, pues justamente cargando sobre sus hombros la historia de todo un país. Sí, porque en realidad es un legado, o sea, no se puede describir, porque la importancia de las historias así, y sí, o sea, estoy sin palabras. ¿Qué tú crees que puedes hacer el día de mañana para que tu familia pues siga siendo representada en ti en una chica valiente? Bueno, mañana yo creo que vamos a ir para el museo. Cuando hablaba de mañana me refería al futuro. Futuro. O sea, ¿qué vas a hacer en el futuro? Cuando seas una joven ya un poquito más adulta, profesional quizás, que no sé qué carrera vas a estudiar, pero ¿qué tú pretendes aportar? Bueno, o sea, el mensaje en sí es que no podemos volver a donde estamos. O sea, hay que respetar a la mujer porque esos fueron unos tiempos muy oscuros y eso no se debería repetir. Y yo creo que lo que debe hacer mi generación es tomar historias como esta y la importancia de ese mensaje y en realidad no se debería repetir. No se debería repetir, doña Noris, admirándola, la lucidez de la historia que nos cuenta, con ese nivel de detalle que estoy más que segura que los minutos nos castigan y hay muchas cosas que se nos quedan en esta conversación. ¿Qué usted quisiera dejar como cierre para toda la audiencia que nos está mirando en esta noche? Sí, lo más importante es decir que ese ejemplo de ellas nos sirva para construir una mejor democracia, el cambio con la educación, las personas cambian y cambian al país o a la población. O sea, es a través de la educación lo más importante que cambia a la gente y la gente cambia su entorno, su país. Y eso es el sacrificio que ellas hicieron luchando en contra de la dictadura. Y queriendo no solamente destruir la dictadura y ese periodo tan triste que pasaron ellas y al final entregar su vida, que fuera diferente y fuera mejor nuestra población, los pueblos, no solamente de este país, de todo el mundo, que lucharan por los derechos. Y en vida, en democracia, se pueden aunar esfuerzos y que cada vez nuestra descendencia de todos en este momento aprenda a luchar y a protestar, a reclamar sus derechos, cómo se vive en democracia. Es un legado que yo creo que la descendencia, a través de todas las generaciones, deben poner un granito de arena en ese sentido, proteger a la mujer y te voy a decir, será un país mejor cada vez que nos eduquemos más. Me encanta el cierre que ha hecho y cómo en estas breves palabras ha mencionado de manera constante el tema educación. Nosotros acá, que educamos desde todas las perspectivas, sin importar el tema que estemos abordando, siendo la voz de la comunidad educativa en el país, pues nos place que una figura como usted y lo que usted representa, pues justamente cierre con esa expresión de que la educación cambia a la gente y la gente cambia a su sociedad. Palabras magistrales para el cierre de esta encantadísima conversación. Qué honor poder tenerla a usted y a su familia acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias a usted por estas palabras y lo que usted representa para la historia del país. Es un honor poder conversar con ustedes. Señores, ha sido un honor también haber estado con ustedes durante toda esta jornada. Gracias por el favor de su sintonía. Recuerde que el próximo domingo a las 9 de la noche nos vemos por esta La Señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Esta conversación queda colgada en nuestro canal de YouTube. Compártala con todo el mundo, que es una delicia. Feliz resto de la noche.